Muy buenas tardes, hoy nos encontramos en Ataco, al sur del departamento del Tolima, ya finalizando una capacitación por medio de los PDE hacia el grupo motor, en donde estábamos aprendiendo las piezas de cómo comunicar y cómo incidir a nuestras comunidades. Carlos, háblenos un poquito de todo lo que se ha venido aprendiendo, hemos venido realizando durante esos tres días de capacitación sobre el grupo motor. ¿Qué conocimiento ha adquirido durante esos tres días? Bueno compañeros, muy buenas, mucho gusto. Carlos Rodríguez, coordinador de la mesa de concertación, comunidad indígena del pueblo Pijabe de Ataco. Importantísimo el avance que se trabajó con el tema de los PDE, gracias a este proceso de fortalecimiento de competencias de comunicación para el desarrollo. Así podemos hacer incidencia y gobernanza para el proceso de avance y darnos a conocer precisamente todas las iniciativas que se han desarrollado en todo el territorio. Por ejemplo, ya se han avanzado obras por impuesto y se han avanzado también en nuestros procesos y es importante que nuestro grupo motor esté precisamente enterado, articulado, también con la administración municipal, a nivel departamental con los pactos municipales y es un trabajo muy importante precisamente en fortalecer una parte de comunicación, incidencia y gobernanza. Estos tres días han sido muy importantes y pues se ha avanzado en este trabajo fundamentalmente y hemos aprendido también demasiado a construir, entender lo que es un árbol de problemas, un árbol de objetivos, revisando esas herramientas para así identificar también en qué podemos hacer la incidencia para avanzar en este PDE. Bueno, también nos encontramos con Iván Romero, que es uno de los grandes líderes del grupo motor. Don Iván, háblenos un poquito de todo ese desarrollo y ese avance que vimos durante estos tres días de capacitación. Gracias, James. Mire, de parte de todo el grupo motor del municipio de Ataco estamos altamente agradecidos porque pues desde hace algunos días no veníamos siendo bien informados sobre los PDE y más en nuestro municipio de Ataco, pero que de verdad esta semana de actividad pues hemos despejado muchas dudas, entre ellas de acuerdo a la información del doctor Carlos Saza, pues nos enteró de cada uno de los avances en cada uno de los ocho pilares, valga la redundancia, y estamos muy bien informados ya por parte de la ART y de la institucional, tanto pública como privada, y a través de la alcaldía pues ya sabemos que se han ejecutado algunas obras en el tema de infraestructura como son las placahuellas y lo que viene en tema de infraestructuras para nuestras vías terciarias que estamos en este momento pasando una época de invierno bastante perjudicial para nosotros. Hábleme en palabras muy resumidas, ¿cuál fue el eje central o el tema de enfoque en esa capacitación? James, de acuerdo a la agenda desarrollada durante esta semana, pues el fortalecimiento de competencias en comunicación para el desarrollo, entonces es fijar estrategias de comunicación para a través de unas piezas, a través del desarrollo de unas piezas de comunicación para poder estar informados e informar a nuestras comunidades que está haciendo el Grupo Motor, qué es lo que viene para nuestro municipio, qué es lo que viene para los cuatro municipios PDE del sur del Tolima, porque pues de acuerdo a la desinformación han habido algunas inconsistencias por parte de algunas personas. ¿Cree usted que como resultado de esta capacitación y el proceso que llevamos aproximadamente dos años con el Grupo Motor y con los PDE en nuestro municipio han incidido a un mejor desarrollo en nuestra región? Por supuesto James, claro que esta semana nos hemos dado cuenta a través de la institucionalidad, tanto pública y privada y a través de la Alcaldía Municipal, el desarrollo y la ejecución de algunos proyectos que ya están en la zona y lo que viene como decía también para las comunidades de todo nuestro municipio. Hábleme ya para finalizar un poco de cómo era la relación antes y cómo ha venido surgiendo la relación en cuanto a los PDE y con el Grupo Motor con la administración en cabeza de Mille Galdana. James, la relación anterior y con lo que tiene que ver con los PDE para nuestro municipio, pues era un poco regular, no había ese compromiso por parte de la administración de la Alcaldía Municipal, pero con todo positivismo en este periodo a través del señor alcalde Mille Galdana pues hemos tenido un compromiso al 100% y nos lo demostró ayer tarde, anoche estuvo hasta como las 9 de la noche con el Grupo Motor de los PDE informándonos también qué está pasando y qué va a pasar para nuestro municipio en tema PDE. Bueno, don Iván, ya para terminar en ese momento, hábleme un poquito la relación que hay con la administración municipal en cabeza del alcalde, en cabeza del Grupo Motor y del PDE. ¿Qué se espera? ¿Qué se viene a futuro para el desarrollo de nuestro municipio? ¿Hay cosas buenas? James, durante la semana, y vuelvo a reiterar la intervención que hacía el doctor Carlos Sasa, donde nos explicó minuciosamente el avance por cada pilar de los PDE. Pues hombre, ahorita donde estamos todos, con un compromiso al 100%, hay muchas expectativas para las comunidades y que nosotros como Grupo Motor somos los que debemos llevar esa información a las comunidades. Hay muchas expectativas, vienen cosas grandes para nuestro municipio y por supuesto para el sur del Tolima, los cuatro municipios PDE. Ya para terminar, entonces, le damos las gracias a todo el equipo de la ART, a su equipo logístico, a James, a Carlos Millán, a estas mujeres que nos estuvieron acompañando, a nuestro enlace, el señor Juan de la Cruz Páez, y nos vamos con otra visión, con otros conocimientos que adquirimos a diario, a través de las experiencias y a través de todo esto, de estas actividades, una actividad muy buena durante toda la semana, y nos vamos satisfechos. Gracias a todos muy amables y que tengan un feliz fin de semana.